Para él, con mucho cariño, esta canción no tendrás que ni faltar. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según ando rodando y que me muero, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo, ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú, ya no te quejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para amarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andas diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó, no te creas tan importante, ay, te encargo, por favor.